Para PFSports estamos con José Ábalos, jugador del club 6 de enero. José, felicitaciones por este bicampeonato. Y muchas gracias Santi, gracias a vos y a todos los dirigentes que estuvieron siempre con nosotros en la buena y en la mala. Empezaste jugando con la juvenil, pudiste subir a la primera, ahora viniste otra vez a ayudar a aportar tu granito de arena a la juvenil. Y sí, es lo que me propuse, primeramente empezar de abajo y subiendo a poco con el sacrificio día a día, poder subir y jugar en la primera. Y ya que tuvimos una dura eliminación, digamos, con el mismo club 20, que fueron merecedores en la primera, y pude bajar de nuevo en la juvenil y poder aportar un poquito de lo que pudo. Este objetivo logrado es gracias al esfuerzo, a la dedicación que pusieron en cada entrenamiento. Sí, y gracias a Dios mantuvimos la base del año pasado, que fue muy importante eso para empezar el grupo en el año. Y trabajamos todos juntos, siempre estuvimos unidos, nunca fuimos así a hablar del compañero, nunca hicimos eso. Y gracias a los dirigentes que siempre nos apoyaron en todo, ya sea en los entrenamientos, comprándonos agua y todas esas cosas. Siempre nos dieron su granos de arena también para que podamos lograr este gran objetivo que desde el principio nos propusimos. Desde el año pasado ya estuvimos así y esta vez, de nuevo, gracias a Dios, se dio el bicampeonato. Hoy entraste en un momento complicado del partido. ¿Qué te pidió el profe antes de entrar? Y me pidió en la marca porque justo nos empataron el partido. Me pidió que baje a marcar, que ataque también, que lloraba, que recién iba a ingresar y iba a estar fresco y que corra todos los minutos que sobraban para que podamos lograr el campeonato para ganar. ¿Qué pasaba por tu mente mientras ibas a patear el penal? Y la verdad que muchos nervios porque justamente el año pasado en la final del Real Penal y esta vez tuve mi revancha y gracias a Dios la metí adentro. ¿No se notaron tus nervios? Y no, digamos, porque de toda la gradería nos estaban apoyando y escuchaba mi nombre y dale fuerza, dale fuerza y eso me dio más motivación para poder tener más confianza. La última, José, ¿a quién le dedicas este bicampeonato? Y primeramente a mi familia que nunca me hizo faltar nada, que me apoyó en todo el campeonato, mi hermano, mi hermana, mis padres, mi sobrina que está acá, que hermosa, como le ven. Y a todos los dirigentes del Club Seguineros, al presidente que siempre estuvo con nosotros ahí haciéndonos algo y gracias a Dios pudimos regalarle este lindo obsequio que es el campeonato. A disfrutar, José. Muchas gracias, Santi. Ahí teníamos las palabras de José Ábalos, jugador del club 6 de enero para PF Sports.